¿Cuál opinión te merece la relación que tiene Yailin con Anuel, que sabemos que tú y yo rompieron en un tema? ¿Qué es lo que es? Yailin, Yailin es la jefa. La que controla. Real hasta la muerte, baby. Yo estoy contento. Oye, yo me pongo contento con toda esa gente, hermano. Yo soy de la gente que yo sueño con ver a todo el mundo bien. Se alegra. Seguimos activos en La Máxima Radio Show. En esta ocasión nos plaza presentarle una leyenda del movimiento urbano dominicano. Uno de los pocos que ha pegado todos los ritmos uno detrás de otro. El negro de ella, pero no cualquier negro, sino el negro. Black Jonah Paul. Wow, qué presentación. Me encanta. Gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que están escuchando, a todos los que nos están viendo, a todos los que están en sintonía. Gracias por permitir que el negro entre a sus ojos, a sus oídos, a sus cerebros, a sus mentes. Black Point, tú sabes que me gustaría en el inicio de esta entrevista que, por ejemplo, Karo es una colombiana que vino al país y vino luego de tu etapa. Tú sabes que hay como varias etapas de la música, dentro Mozart y todo Black Point. Karo llega al país luego de eso. Cántame un par de éxitos que ella se ha disfrutado en la intimidad y que hoy en día quizá ella diga, ¿y eso es Black Point? Déjenla. Déjenla, sí. Déjenla. ¿De verdad? Como solo gritan y gritan y ella se enfada así bajo de ahí. Tú también, una vez tú subiste un video, yo creo que ese fue el de los primeros videos que tú subiste, cantando... Ay, esa sí, esa sí, esa sí la recuerdo, claro, gritazo, como parte de eso. Mañana me pide lo que quieras. Ay, esa me encanta. Esa es mi favorita. Una bebé, una bebé, una bebé. Ella me pide leche por pila. Mami, yo soy el negro, discúlpame, lo que pasa es que yo no estoy mucho. Si es lo medio, di que para que me vea. Qué lindo. No, yo tengo lógicamente el conocimiento de quién eres. Sí. Eres una leyenda. Sé que el movimiento dominicano hoy en día está posicionado y está sonando a nivel internacional gracias a ti y gracias a los que comenzaron. Gracias, gracias a un equipo. Exacto, a los que creyeron, a los que trabajaron, exacto. Pero hay temas, canciones que de pronto yo todavía no residía en el país y tú estabas pegado, ¿me entiendes? Muy pegado. Fue cuando yo llegué en el 2011, 2012, ahí fue que empecé a escuchar lo que era el dembow. Entonces, si hay algunos temas, algunas canciones que pronto tú cantes y yo lo desconozco, pero esas dos últimas, claro que sí. No, 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 tranquila, tú tienes que ir a un show, porque son demasiadas en el repertorio. Invítame, ¿cuándo es el próximo show? Todos los fines de semana, estamos full, gracias a Dios. ¿Tú estás siempre en día en la calle? Aprodándola, como me gusta. Mira, tú puedes buscar mi Instagram. Claro. Puedes buscarlo y puedes ver todas las fiestas. El artista que menos se forza es Black Point. Nada más tiran el instrumental y el público se encarga. Ya lo sabes. No, y ahí está mi hermana, ¿qué te puede decir? ¿Te puede pasar la agenda? Perfecto, ahorita hablamos de ella. A ver si voy a ir al próximo party. Mira, déjame decirte que de todos esos palos, yo disfruto tanto, y ese es como el tema insignia de mi hermana y yo. Y mañana me pide lo que quieras. Y nos disfrutamos tanto, y son momentos como tan especiales, porque cuando cogemos carretera, específicamente siempre la ponemos, siempre está en el playlist. Chulo. Gracias, gracias, gracias por mantenerme ahí. De lo que te hace grande y definitivamente que tú tienes muchos éxitos. Gracias, gracias. Te felicitamos por eso. Me engranójo por eso. Black Point, vemos un cambio de imagen tuyo entre urbano, clásico, algo como bien juvenil, que también puede, puede ir a la iglesia con ese flow, o sea, es algo, es algo bien chulo, en verdad. Y me hice ese flow, la paz, sea. Tú sabes que yo me hice ese flow y me agarra químico. ¿Qué? Me agarra químico, químico, químico. Jonás, Jonás, nunca te quite ese flow, Jonás. Y yo estaba bien por ti, no me lo voy a dejar siempre. O sea, que me gusta, me encanta. ¿Qué se siente la diferencia de cuando la esponja andaba con un collar de preservativo? Ay, ay, ay. Cuando andaba, ese caco estaba, tenía, estaba revolteado el caco. Para no decir algo que no quiero decir. ¿Pero con respecto a mi pelo? No, sino como la diferencia de imagen. A nivel de imagen. Que hoy en día tú tienes otro pensamiento, otra visión. Tú sabes que con el tiempo uno va adecuándose y se va poniendo, se va ayudando. Porque lo que yo me ayudo, tú sabes que hay personas que nacen bonitas y eso, los morenos como yo nos ayudamos. Después de la desnudez que está la belleza. Después de ahí, apoyo eso. ¿Qué tiempo tú duraste siendo feo? No, porque hay una etapa de que el hombre está feo y después que como que consigue un par de pesos se limpia y dice, soy bello. Hace tanto tiempo que no lo recuerdo. Sí, pero hubo una etapa de feo. Y que no me llega, no me llega. Hace tanto tiempo. Pues no, es que tú sabes que cuando uno comienza a pegar canciones y toda esa cosa, la chica comienza, ay, tú eres tan bello, ay, tú cantas tan sexy. Ahí va cambiando la vaina. Entonces ella, tú sabes, tú te comienzas a creer y tú te vas, te vas poniendo. Y transmite eso. Te vas así y ya, yo estoy bueno. Te leo la autoestima. O sea, podríamos decir que 2008, 2009, el negro dejó el feo atrás. Sí, 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 lo dejé en una esquina y me recuerdo en la San Vicente en un motor. Dije, quédate ahí ya, moreno. Hablamos ahora. Quieto ahí, relax. Sí, ya, quédate ahí, güey, güey. Mira, Jonas. Estaba entrando un manicuri. Veo tu tatuaje aquí en tu mano derecha. ¿Quién es esa persona? Esa es una de las mujeres más importantes de mi vida. Creo que en el top tres, creo que es la primera, que es mi madre, Ana Luz Alberto. Sí, esa es. ¿Qué significa ella para ti? Oh, imagínate tú. Imagínate tú. Esa es la fuerza de la casa, esa es la luz de todos nosotros, todos sus hijos. Esa mujer fue madre y padre a la misma vez. Tú sabes lo que es criar hijos, ¿me entiendes? Y tenía dos trabajos, llegaba muy tarde a la casa, encontraba a mi hermana fumándose un cigarro al lado de un tanque de gas, todas las cosas. Ella pasó todo, todas las cosas. Y era una guerrera de verdad en Nueva York. Le pusimos un negocio ahí, un negocio de masaje para que se quede por allá. Qué bueno. Está tranquila. Sí. Es lo importante. Bien, le está yendo suave a ella. Sí. Sí, porque suavizando. Es que lo que vamos a aprender es esto, porque ustedes están como, ay, negro, ¿por qué que todo el mundo se pone así conmigo? Díganme algo, chévere, que lo que es. Porque estamos así como tipo fan, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Admirándote primero. Gracias, gracias, gracias. Mira, ¿qué viene ahora nuevo, Jonas? ¿Qué hay para la calle para tirar música? Canción de sexo. ¿Eh? ¿Cómo así? Se llama así, canción de sexo. Ay, yo me asunté. Canción de sexo, una canción bien chévere, bien... Me imagino que de letra muy limpia. Bien, sí, sí, sí. Nada explícita, yo supongo. No, si tú supieras que es una canción que va a sonar en la emisora, pero bien chévere. Negro, ¿por qué después del tema me pide leche? No seguiste tú esa línea, ya que esa es una de las líneas que te identifica a ti. Fuiste uno de los primeros que impulsionaste en esa línea de vaina como para la mujer y así. Recuérdate que en eso de la leche de la bebé hubo un stop para todos nosotros, y eso como que nos puso el COVID, que esto, que lo otro. Tú sabes que nos paralizamos. Sí. Ya cuando venimos a salir, vengo ahora con un par de canciones así. Sí, canción de sexo es una canción así. Que la gente está esperando canciones como Solo Grita, La Bebé, y canciones así, tú no entiendes para... Tú has tenido acercamiento con Tokicha, yo siento como que un flow así, flow Black Point con Tokicha. Yo tengo una canción con Tokicha. Pero es con varias personas que están ahí. Sí. Creo que está el experimento, químico. O sea, Luisito fue el productor. Pero, yo digo algo, un featuring ya, Black Point, Tokicha. Me encantaría, me encantaría. En cualquier momento lo hacemos. Yo tengo una buena relación con ella cuando nos encontramos, cuando nos vemos. Hay una buena equidad. Exacto, todo muy bien. Nunca hemos tenido como ese de que, negro, vamos a... O yo, de que Tokicha. No, tú sabes que la gente hay que dejarla y en cualquier momento lo hacemos. Hace par de meses vimos un Black Point que estaba como en no demostrar, sino como en decir aquí estoy, porque siempre tú has sido duro en el rap y tienes tu respeto como rapero. Tú fuiste actor en ese video. Sí, y luego lanzarte... ¿Cómo? ¿Cómo así? Espera. Sí, casi terminé una de visita. Vamos para los gramos y de ahí nos vamos a dar una vaina con por actores. Black Point exclusivamente para mí. Pregúntale, me puso un camerino exclusivamente para mí. Uvas, pasteles. Y mira que se pintó el pelito ahorita, te lo encuentras para el próximo video. Está ya, tío. Tiene una pollina rubia ahora. No, no estamos. Estamos a la orden. No te dejes, no te dejes, no te dejes. Ah, porque tú no sabes lo que el vota pila aquí. Ah, claro. Ya se está aprovechando. Recuerda que para todos ellos tuvieron que pasar mucha carrera y mucha lucha en la vida para estar a mi lado. Claro. Ya tú sabes, eso de ahí para allá. Ok, ok, ok. Ok, vimos un Black Point. Terminé su pregunta, por favor. Sí, en... Demostrando nueva vez para una nueva generación. Por ejemplo, tiraste el tirador también con... El tirador 2. El tirador 2 con el fecho. ¿Ya dejaste esa línea hasta ahí? ¿Viene con lo explícito o también tiene más rap por ahí? Seguimos, seguimos. Vamos a hacer... Vamos a hacer un poco... Vamos a darle un poco más de rap. Porque eso era lo que el público pedía y eso era lo que le estamos... Eso es lo que le estamos dando desde el principio del año. Cada tema que soltamos se pone tendencia. Se ha dado cuenta el país completo, el mundo completo, gracias a Dios. Y lo que viene ahora es un house. Es como un R&B. Tipo trap soul con house. O sea, es bien chévere. Es una vaina bien chévere. Es una vaina bien chévere. ¿Quién la produjo? La produjo... La está produciendo ahora mismo Nítido en el Nintendo. Duro, Nítido. Sí. Pero no piensa tú tirar también una canción flow. Te lo agradezco. Tenemos otra así también. De una vivencia así tuya que te hayan hecho de todo. Tenemos otra así también. Tenemos otra así también que la tengo con Nítido también. Estamos haciendo muchísimas canciones. Nítido y yo volvemos a reconciliarnos. ¿Había algún problema ustedes? No, tú sabes que teníamos mucho tiempo sin hacer música y la gente lo estaba esperando porque tuvieron los palos ahí lo que quieras, solo grita, tengo sed, muchísimo palo. Entonces la gente estaba esperando la química de nuevo y venimos. Venimos con música. ¿No había ningún problema personal entre ustedes? ¿Solamente se alejaron? No, no alejamos por intereses, tú sabes, por lo que separa a las personas. Pero después llegamos a un acuerdo y ya está todo bien. Bien, ok. En esta nueva etapa que viene con Rat, volviendo cayendo a Rat, ¿te gustaría tener algún enfrentamiento como para medirte? Déjame decir, desperté el Black Point del 2000 atrás. Que me enchinchen, yo nunca tengo miedo. Yo siempre tengo la ropa y pelea puesta. Espero que me enchinche un contrincante, ¿me entiendes? Porque tú sabes que todos y todos los que se han puesto con el negro, le hemos... A tu altura, a tu altura. Le hemos pasado la pomada, fea. Se siente preparado. No, le hemos pasado la pomada, preguntas. Es un analítico. Esos dos te pueden decir. Y ese que está allá. Sí. Le hemos pasado la pomada. Se siente el negro preparado para enfrentarse en una tiradera con Wilmer Robert, por ejemplo. Lo que pasa es que si yo ahora mismo digo, sí, yo me siento preparado para tirarme con Wilmer Robert. Wilmer Robert va a sentir o va a creer que yo le estoy diciendo a él que me... Tírame. Vamos a tirar, no, vamos a hacer guerra. La pregunta de lo siguiente es como al nivel. Es que tu pregunta, ya yo te la respondí hace un momento. Yo te dije, yo siempre tengo la ropa de pelea y cuando venga un contrincante que le mueva la semilla al negro que no tiene, entonces le damos. Recuérdate lo que pasa, que hay quien chinchar, porque si la guerra se da, mi voz tiene que hacer en el intro. Claro. Oye, aprendan de preproducción. Claro, pero no te apures. Él siempre está en eso. No te apures que tú estás hablando de un literario. Black, de los que comenzaron contigo, hay algunos que todavía se mantienen. Tú eres un ejemplo de ello. ¿Cuál es el secreto de esa permanencia? De todavía estar 2022 activo, sonando en la calle, pegado, todos los fines de semana tocando party, a diferencia de otros que se quedaron atrás. ¿Cuál es ese secreto? Convertirse en el famoso biberón. ¿Cuál es el secreto? Convertirse en el biberón. Mira, tú sabes que la música, yo creo, no te voy a decir que yo tengo la solución, que yo tengo la varita vuelta a todos los problemas, porque quizás a mí me funciona y quizás a otra persona no le funciona. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que a mí no me gusta atarme, como dicen por ahí, quemándome mucho. Yo soy una persona exclusiva. Me gusta que cuando la gente me vea me extrañen. ¿Me entiendes? Tú no me vas a encontrar a mí. Es muy raro. Tú nunca me habías visto a mí en persona. No, primera vez. ¿Me entiendes? Es muy raro, porque es muy difícil verme a mí. ¿Me entiendes? Y eso hace que me extrañen. ¿Me entiendes? Mejor me quedo en mi casa, atendiendo otras cosas que tengo, porque tengo más fuentes de ingresos. ¿Me entiendes? Entonces tengo que estar pendiente a eso. Y cuando entonces llega lo de la música, llega lo del tarima, llega el negro, la gente tiene un CD en vivo y tiene una estrella de verdad cantándole todas sus canciones que yo amo y que no lo tienes alto. Dice, qué sé yo, lo veo en todos lados, bebiendo. Es cierto, hay artistas que se cualquierizan. Con una botella en todos lados. Dice, sí o qué, ¿me entiendes? El artista es una estrella. Sí. Y tiene que comportarse como tal. Realmente, si todos pudiéramos aquí tocar las estrellas que están en el cielo, no fueran tan importantes y tan bellas para nosotros. Exactamente. ¿Me entiendes? Fuera igual que si la mata fuera dinero, no hubiera una sola mata en la calle. ¿Me entiendes? Entonces toda la cosa lleva a su lugar. Yo soy un artista, yo tengo que cuidarme, yo tengo que proteger. El artista tiene dos manejos. Tienen que tener dos manejos. Este es un mensaje para todos. El artista tiene que tener dos manejos. Uno personal y el otro que lo lleva. ¿Me entiendes? Porque cuando el artista está solo y le prenden una cámara o lo invitan a un lugar o lo que sea, ahí entra el manejo personal. Que dice, no, 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 espérate, yo no puedo ir ahí porque ahí yo toco, ahí yo cobro, ahí esto pasa, esto pasa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿cuándo tú comprendiste eso? Porque no creo que toda la vida tú hayas tenido ese manejo. No, 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 no. O sea, hubo una etapa que tú cogías para la plaza para que te pidas fotos. No, yo estaba en todos los lados. Yo estaba en muchos sitios. ¿Quién te lo hizo entender si fuiste tú mismo? Yo mismo, yo mismo, yo mismo. ¿Te madurías? Sí, uno va madurando, hermano, uno va leyendo libros, ¿me entiendes? Antes yo no hacía las cosas que yo hago ahora. Hoy en día yo soy una persona que yo te digo a ti, yo voy a leer dos libros en una semana y eso es lo que yo hago porque eso es lo que me gusta, ¿me entiendes? Mientras estoy haciendo otras cosas, mientras todo el equipo cogiendo llamadas, que vendiendo fiestas, que por otro lado poniendo blog y varillas. Porque me metí ahí. ¿Estás ahorita en el negocio de la construcción? Sí, gracias a Dios. Estamos comenzando por el primero con edificito ahí para comenzar. Lo mejor, lo mejor que pudiste hacer. Para comenzar, sí. Está la orden para nosotros, para nosotros. ¿Una torrecita? No, no, no. Un edificito ahí. ¿Una cosita? Sí. No, pero excelente. Vienes raíces de los mejores negocios. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Definitivamente. Y tú sabes que muchos del movimiento se han sentado ahí donde estás tú y nos han comentado también que están metidos en el mismo negocio. Sí. Uno de ellos, bueno, es Toxicro. Toxicro que imagínate construyó. No, Toxicro, Toxicro. De un lado. Demasiada torre. La varilla humana. La varilla hecha persona, el ladrillo hecha persona. Sí, Toxicro. Siempre fue de la primera persona que a nosotros, y en verdad, es como él dice, él siempre a nosotros nos aconsejó y nos decía toda la cosa. Bueno, él era quien me manejaba todo eso de las redes. Sí. Él fue la primera persona que me puso a cobrar dinero. Tu canal de YouTube y todo, claro. Él fue la primera persona que me entregaba mi cheque, negro, ¿qué está pasando? Mira. Sí. Toxicro, estoy, tomo un adelanto. ¿Entiendes? Jonas, ¿llega un artista a pensar en un momento determinado que a partir de tal fecha no me dedico más a la música? Quizás justo frente al público, en un escenario, porque puede permanecer detrás. Pero, ¿tú lo has pensado en algún momento? ¿Lo has ponderado? ¿Qué te digo? No. No. No, a veces me he apartado un poco, pero vuelvo y salgo con más fuerza. Y me doy cuenta que lo mío es una esencia, lo mío es como el vino. Que mientras más años, más tiempo pasa, la cosa se pone más buena, ¿me entiendes? La letra tiene más peso, tiene más coherencia, tiene más sentido. Y yo amo lo que yo hago. Yo amo la música. Entonces ya como te estoy explicando que estoy ingresado en los negocios y tengo varias fuentes más de ingresos, ya esto para mí es un hobby que nunca lo voy a dejar. Exacto. ¿Entiendes? Sí, sí, un artista ya es respetado, productor, compositor, empresario, que goza del cariño y la admiración de la gente que te sigue, de tus fans. ¿Qué tú opinas de los nuevos exponentes del género? ¿Qué opinión te merece? Que están bien. Van bien. Que están haciendo su diligencia. La música es algo que quita a los jóvenes de la calle. Muchos de esos jóvenes antes que están ahí, cantando, subiéndose a una tarima ahora, fácilmente te quitaban una cadena. Estaban delinquiendo, claro. ¿Entiendes? Que tú decías, pero ese me quitó una cadena. No, yo soy caliocho. Yo soy, yo soy, yo soy, ¿entiendes? Chocolero. ¿Qué de eso te iba a hablar? Que son tigres que están, ¿me entiendes? Que eran calles, que estaban en la calle. Tú sabes que hay una generación nueva que es muy picante, con una cotorra muy picante, que está muy duro, un caliocho, un chocolero, bravo, el fogoño, un meloso. ¿Con cuál te identificas tú de todos ellos? Porque cuando tú saliste, tú eres un menor picante también. El meloso es de lo mío. El meloso me cura pila porque el meloso me dice. Son unas cosas, tú se parecen, yo se parecen. Tú sabes que el meloso me dice a mí, yo soy como tú, ¿cómo es que se dice? El que sigue, el que sigue. Sí, el que va a poder. Tu relevo. Tu relevo, sí, yo soy el ceci ahora. Tu sucesor. Yo soy el que las chicas me caen atrás, yo soy el ceci. Yo dale para allá, sé sexy. Ya yo me casé, mi hijo, ya, tranquilo. Dale para allá con todo. Es parecido como tu sonrisa, como esta parte de aquí. Se merecen los melosos. De verdad, tengo una melosada. Dios mío, ¿y qué es esto? Pero Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Y la pelve? La. ¿Se fue, Dalú? Tiene su pelve personalizada. Yo estoy casado. Sí, una pelve personalizada. Tengo mi familia, hermano. Hablando de la pelve, ya que pusieron el tema, ¿qué te pareció su cirugía plástica? Que está publicando fotografía. No sé si has tenido la oportunidad de ver en redes sociales. A mí me gustó. Como que, hola, pelve. A mí también. ¿Qué tal te pareció a ti? ¿Qué opinión te merece? Yo no le he visto. Ay, pelve, se no me mate. No, no. Vamos, buscaste la pelve. Vamos, vamos. 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 Yo estaba, óyeme, yo estaba en un concierto que me tocaba cerrar y yo me tiré un show entero de La Perversa, durísima, en Tarima. Atrás de una voz y la guillado. Ay, normal, en la guagua. Mira ahí el cuerpo de La Perversa. Coño, pero está hot. 31 de mayo del 2023. Coño, felicidades. Felicidades. Pero un acuerdo que le quedó, señores, bonita. Oh, pero le sale. ¿Te parece natural? Armónica. Claro, claro, le sale, le sale, le sale. Todo el mundo tiene que, todo el mundo tiene que ponerse bien. Bueno, pues en el tiempo, en el tiempo que el negro andaba dándole puño a la piñata, si la, como está La Perversa, ¿se había ido en la parte de los caballos? Seguimos. Siga la otra pregunta. La Perversa es una estrella, hermano. La Perversa ahí se ve bien. Se ve bien. O sea, con su respeto, ¿qué me dice? Sí, claro. La Perversa es una estrella. ¿Y qué opinión te merece la relación que tiene Yailín con Anuel, que sabemos que tú y yo rompieron en un tema? ¿Qué es lo que es? Yailín. Yailín era jefa. La que controla. La que controla. Pérala hasta la muerte, baby. Yo estoy contento. Oye, yo me pongo contento con toda esa gente, hermano. Yo soy de la gente que yo sueño con ver a todo el mundo bien. Te alegras. Yo me alegro. Yo me alegro por todo el mundo que esté bien. A mí me encanta lo que pasó con Yailín. Coño, qué salto, Dios, mi hermano. De qué manera tan bonita estamos escuchando también la música. Muchos otros artistas viniendo a nuestra tierra a grabar videos, a buscar colaboraciones con artistas de nosotros. O sea, que eso también es duro. Claro que sí. Uno se siente bien, súper. Gracias a Dios. No quiero dejar de preguntarte la situación legal que está pasando ahora mismo, Rochi. ¿Qué opinión te mereces también de esto? ¿Qué piensas al respecto? Perfecto. Wow. Wow, tú sabes que es un tema demasiado delicado. Sí. Tú sabes que yo soy una persona que yo siempre me he cuidado con todo eso que tiene que ver con ese tema. Yo no sé, los muchachos te pueden decir, yo era, yo no era, yo sigo siendo uno de los artistas que tenía la fanática de mujeres más grandes. Las Baby Points. Las Baby Points, que eran menores de edad. Y eso. Entonces, eso es un tema muy delicado. Que al yo no está muy empapado de todo, no me gusta abundar, porque no me gusta sonar ni ignorante, ni créeme que soy el sabio, ni nada de eso. Yo lo que sí quiero es que todo se aclare, que la inocencia se demuestre, porque al final no hay nada que se oculte debajo del sol. Y lo mejor para los guaguaguas, lo mejor para todos, lo mejor para la familia de esa chica, y lo mejor para todos ellos, que salgan con el mejor pie de ese problema. Amén. Que así va a pasar, yo lo sé. Que así sea. Con Dios delante. Black Point, dijiste hace un momento que tú amas lo que tú haces, amas la música. Tú te ves, a diferencia de muchos artistas que dicen, yo no puedo estar cantando de en bau a los 60 años. Te ves tú con un piano cantando y solo gris. Oh. Yo sí. Un concierto multitudinario. Yo sí, yo sí. Yo sí. Tú tienes un par de canciones que se pueden llevar acústicos. Que se pueden llevar, yo sí. Yo voy a ser un viejito bohemio. Bohemio, bohemio con mi sombrero. Ya yo estoy usando mi sombrero desde ahora. Ya yo estoy trayendo los sombreros. Sí, yo soy un bebé. Un bebé. Un bebé. Sí, 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 sí. Porque es que la música, es que la música es mi vida. Es una pasión. Tú sabes que yo todavía me pongo nervioso antes de subir a tarima. Y yo también. A cualquier tarima, me pongo nervioso toda, oye. Me sudan las manos así. Me pregunto un tipo, diario, tú eres humilde, loco. Esa es la adrenalina. Yo eso, eso lo sientes, lo que amamos, lo que hacemos. Don Freddy dijo una vez, el día que tú dejes de sentir eso, dejes esa vaina. Entiendes. Yo me pongo nervioso. Es el respeto al público. Y me sudan las manos. Ahora, después que subo allá arriba, ya tú sabes. Sí, claro. Después fluye. Rompes. El tema del agua, porque a mí me dio mucha curiosidad. Él entró, se sentó en la silla antes de que iniciáramos este conversatorio. Y enseguida pidió su agua, mi botellita de agua, mi botellón. ¿Por qué tomas? Lógicamente el agua de salud, el agua, mis cosas más. Pero yo quiero saber tus razones. Yo me hidrato mucho con el agua. Yo tomo mucha agua. Pero yo quiero que ustedes sepan, y lo voy a decir públicamente, primera vez que se dice esto, que hoy es martes. Sí. Los martes, Black Young's Point no come, no toma alcohol, no tiene sexo, ni nada de esas cosas, por 24 horas, todos los martes. ¿Por qué martes? ¿Eh? ¿Por qué martes? O sea, ¿por qué escogiste de la semana el día martes? Sí, sí. Porque es el día más frío que hay. Porque no me puedo tirar eso. Un bien, un salto. Un bien, un salto. Exacto. Dije que en medio de una fiesta. Dije que quiero que no. O sea, tú te abtienes de tener sexo los martes. Sí. Y te la pasas tomando agua o líquidos en general. Líquidos, líquidos. Ayunas, o sea, no comes nada solo. No como nada. Tú sí, manito. Entonces. Eso está chulo, como una especie de sacrificio. ¿Pero por qué es? ¿Un sacrificio personal, religioso? ¿Cuál es la huella? Espiritual. Algo que yo comencé para yo comenzar a alinearme, a alinear mi cabeza. Qué chulo. Mis ideas, mis emociones. Tú sabes que el hambre es una emoción que te controla. Sí. Y él te está controlando la carne. Claro, no te lo estoy diciendo a la gente que pasen hambre. Yo estoy tanto diciendo, ¿qué puedo avisar y tú con seco? No, no es así, señores. Y ya tú estás acostumbrado. Supongo que en los primeros días es difícil. Yo he hecho medio, o sea, medio día ayuno. Pero no es fácil. Yo tengo eso. Mira, si tú te das cuenta, un ejemplo. A mi bea la chiripiorca. Aquí están mis alarmas. Yo he hecho medio día de ayuno. O sea, por ser tarde, yo estaba mala. Con dolor de cabeza, ¿te pone mala? Hoy yo comía a tiempo, porque tú sabes mi situación. Ah, ok. Ciertas alarmas. 6 a.m., 6 a.m. 7 desde el martes. Ah, sí. 9, o sea, desde el martes, eso me lo estás recordando. No, desde el lunes. Desde el lunes me estás recordando. Marte sagrado. Sí, Marte sagrado. Me estás recordando. Ay, qué lindo el título. Mira que interesante. Está interesante. Ahora que... Es algo muy personal, pero es admirable. Sí. A propósito de la salud, tú también que te he visto dándole al jean y eso. No sé si ahora está súper enfocado en eso. Pero te ves con cuadritos y si te ves con ellos naturales, o te piensas someter a la cirugía mayor clásico. No, yo... Es que yo me levanto a las 7, a las 7 y media de la mañana todos los días, aunque yo llegué a descantar a las 4 y media. Un reloj biológico. Yo estoy despierto a las 7 y media y yo estoy haciendo 1500 millas. Yo todos los días hago ejercicio. Porque yo arriba en mi casa... Corres. Tengo un mini gimnasio. Ok. ¿Sabes? Cardio. Muy saludable. Un cardio, varias mancuerdas. Sí. Y le doy duro. Lo que soñaba... Yo tengo cuadrito ahora mismo, pero tranquilo, no voy a hacer ese... ¿No puede soñar los cuadribudas? No, 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 tranquilo, déjalo así. Déjalo así. ¿No le quieres echar vaina? Que los tuyos son naturales y los muchachos son hechos. No, 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 lo que pasa es que cuando viene a ver hay un plato, un pan por ahí que todavía no se ha digerido bien y hace que uno se quede mal... Y hace que un cuadrito... Se queda mal. Dice, dice, ese es un cuadro, un rectángulo. En estos días, musicólogo, que también tiene cuadritos naturalmente hechos, trabajados, dijo que se había gastado en esos cuadritos... ¿Será amiga de musicólogo? Más de ciento... No, lo dijo públicamente en otra plataforma... Alguna amiga así. ...colega nuestra. No, no, espera. Lo dijo públicamente en una plataforma amiga nuestra. Que se gastó más de, ¿qué? ¿Ciento cincuenta mil dólares? Dólares. Sí. En dieta, en comida para esos cuadritos. Tú que ya tienes cuadritos y que te están saliendo, ¿tú cuánto has gastado? Nada. Bueno, una caminadora que me costó como setenta mil pesos, el juego de mancuerna, eso, esas cosas. O sea, que el músico es un hablador. No, 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 Nunca dije eso, música, tú sabes que yo te amo, negro, yo estoy aquí defendiéndote. No, ey, todo depende, mi amor, todo depende. Hay personas que han gastado solamente en hacerse unos senos o una nariz. Miles y miles de dólares. Todo depende, cómo él lo hizo, dónde él lo hizo y todo. No, y que sabemos que la dieta sale el costo. Todo depende. El quirúrgico también, el antibiótico. Y quién sabe si abusaron, si me abusaron del negrito. No, pero un psicólogo no se ha hecho cirugía. Y si estaba comprando un supermercado. Y si me abusaron psicológicamente del negrito, de que tienes que llevarte de nosotros. Compra esto y esto y esto y él. ¿Quién sabe tú? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe uno si son hechos? A propósito de cirugía, ¿cómo le gusta a la mujer al negro? ¿Natural o tienen que ser sus arreglitos? La verdad. Es que las mujeres son tan especiales, que no hay definición. Sin mareo, te conocemos. No hay límite para ellas. Es que no hay límite para ellas. Porque es que yo conozco mujeres que no tienen nada hecho, que son preciosas. Yo conozco mujeres que están hechas, que también son preciosas. Es que a mí no me define nada de eso. Para mí gustarme tiene que tener algo más que excite mi intelecto. ¿Entiendes? Algo más como que... Vas del físico. Es que yo tengo... Vamos por Foria hoy. A tomar traguitos de colores hoy. No, 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 no. Las mujeres son preciosas. Todas son preciosas, en verdad. Si son gordas, si son flacas. Claro que sí. Claro que sí. Y te sigo mareando. No, y te sigo mareando. Y te digo la verdad. Y te digo la verdad. Y te digo la verdad. Te digo la verdad. Tú puedes ser el tipo más aparente. Y de repente el golpe tuyo es Mampula. Mampula, tú sabes. Mampula. Tú sabes. Mampula. Una gente que le llame Mampula, tú tampoco puedes imaginar. Ese es tu golpe. ¿Quién sabe? Es verdad. ¿Entiendes? A mí no me llena nada de eso. O sea, yo no tengo preferencia. De que tiene que tener un... ¿Me le ponen el pito? Sí. Tiene que tener un... Tiene que tener tele. Tiene que... 90, 60, que sé yo. ¿Cuánto? No, no, no. No, no, no. Entonces, cuando tú estabas en esos tiempos... Rulay. Que el negro estaba... Exacto, Rulay. Tú agendabas... Agéndame ese partil en un ojo, a la que te nace ya dos. Sin ningún problema de físico. Tú sabes, no. Tú sabes que... O en ese tiempo había otro tipo de mentalidad. No, tú sabes que hay un equipo que tiene ese departamento. Tú sabes que hay... Tú sabes que hay un personal de los... Que tiene ese departamento. El designado para eso. El negro, gracias a Dios. El depurador. El negro, gracias a Dios. Y quiero que sepan que la mujer que tengo, la mujer con la que me casé, es perfecta. Es la mujer más bella del mundo. Es la mujer más perfecta del mundo. Tú sabes, por si acaso, ya estoy yendo a este. Tú sabes que yo duermo, no, que yo duermo al lado de ella. Fácilmente me van a pagar el sofá. No sé cómo es. Ella sabe, ya me conoce. Mira, Black. Dígame, Reina. What a gata pitus berri. What? ¿Qué significa eso para ti? Wow. ¿Qué significó ese exil? ¿Qué se ve? Eso viene, negro, eso viene de... Como de fuebra vaina tanza. ¿Qué se ve? La palabra te ha echado, salió de ese diccionario. Yo no te lo puedo dejar de preguntar, o sea... Mira, yo te puedo decir exactamente lo que significa. Ajá. Claro que sí. Pero tengo que decirte que tienes que hacer un proceso para entenderlo. Ok. Sí. Tienes que estudiar dos años un poco de literatura. Ajá. Tres años un poco de álgebra. Ajá. Y dos años más un poco de lengua. Ajá. Una atrocidad. Nos llama Pitbull. Nos llama Little John. Una cosa increíble. Que, ¿me entiendes? Eso fue épico. Una vaina mundial. Una vaina mundial. Yo bajé coronaísimo. ¿Qué? What? Nosotros fuimos, imagínate. Nosotros fuimos hasta Filipinas con eso. Qué chulo. Durísimo. Durísimo, durísimo. Todavía, todavía, todavía. Ese tema sigue dejando... Te dejó tu moña ese tema. Sigue dejando muchísimo dinero. Todavía. Ese tema, ese solo tema, ese solo tema... Yo creo que es tu mayor éxito. ¿Verdad? No, yo tengo muchos. Tengo muchos. Mira, un ejemplo, lo que quiera. Es un gran éxito que no se puede quedar. Hay muchísimo. En el dembow, make it pray. ¿De ustedes, make it pray? ¿Pray? 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 Escúntate, no corren. Que son temas que... Pero What the Catapituperry fue un tema que nos abrió muchísimo la puerta. Nos llevó a aguas internacionales. Nos llevó a lugares que nosotros no conocíamos. Un saludo a mis hermanos sensatos del patio. Un saludo a toda la gente de ESP51. Que fueron los que hicieron posible todo esto. Un saludo a toda esa gente que están por allá, de verdad. KO. Un saludo a todos mis hermanos allá en Nueva York. Voy pronto por allá. Amén. Ya nos salió todo el visado y todas las cosas. Ya estamos pronto por allá. ¡Qué duro! Aplazo para el negro. Gracias, gracias, gracias. ¿Algo que decirle a tus nuevas baby points, a las clásicas? Nada, que sigan amando al negro, que estamos trabajando. Aunque me vean así, estoy trabajando cada día por darle un mejor show siempre. Estoy ahora cogiendo clases de canto. Después de haber pegado muchísimas canciones cantando, ahora estoy cogiendo clases de canto. Sí, porque viene... Sí, pero es bueno. Black Bisbal Point. Pronto Bisbal. Te vengo a quitar los cabellos. Pronto. Y nada, yo solamente quiero decirle a los jóvenes que sigan sus sueños. Que por favor, que por favor, no dejen que nadie le ponga esas semillas de que tú no puedes. Aquí todos podemos, aquí todos podemos lograrlo. Señores, yo era de Libri. Yo no tenía nada. En mi casa no había nada. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos todo. Amén. Y nos sobran muchísimas cosas. ¿Me entiendes? Y yo solamente quiero que ellos crean en ellos. Que nadie, no permitan que nadie le diga a ellos que no pueden. Porque todos podemos. Todos podemos. Gracias. Un aplauso para el negro. Un honor. Ah, y otra cosa. Y otra cosa. Y otra cosa. Quiero decirlo en vivo. Tengo una deuda con doble J. ¿Cuál es esa deuda? Tengo una... No, eso ya es algo entre nosotros. Es privada. La tengo, pero tengo una deuda porque le prometí algo y yo soy un hombre de palabras, yo soy un caballero. Y me siento súper mal contigo. Por eso fue que te dije cuando te vi, que te vi así, te dije, wow, espérate, yo te lo voy a decir en vivo. No te apagas. No, tranquilo. Ay, ay, ay. ¿Qué tú le debes a doble J? ¿Eh? No, que no, que es privada. No, yo que lo voy a decir en vivo. No, no, no. No, yo dije que yo, o sea, que reconocí. Ah, ok, ok. Claro, que no he olvidado, que te tengo ahí. Es más, ven, vamos para allí, ven, pásame la cuenta. Hablamos ahora. ¡Mucho más! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, chau!